En el centro norte de Andalucía se encuentra la capital de la España musulmana, Córdoba. Una ciudad famosa por su pasado califal. Y por la pasión y el duende de sus caballos andaluzos. Hoy vivimos la Feria de Nuestra Señora de la Salud de Córdoba. Julio Romero de Torres pintó a la mujer morena con los ojos de misterio y el alma llena de penas. Lo que a mí me hubiera gustado es ser modelo de Julio Romero de Torres. Pero claro, por mucho que yo me ponga así el botijo, ni soy cordobesa ni soy morena. Eso es lo que hay. Pero ahora, eso sí, he quedado con un amigo mío que me va a contar unas cuantas cosas sobre la feria y sobre este famoso pintor. Hola, Teo. Muy bien, Natalia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Encantada de verte igualmente. Bueno, primero, ¿dónde estamos? Cuéntame. Bueno, pues estamos en el Museo del Artista Córdoba es quizás más insignia que ha habido, es Julio Romero de Torres, que se inauguró poquito después de su muerte y que se encuentra junto a su antigua casa familiar que estaba justamente detrás de este tabique. ¿Esto que tenemos aquí son carteles? Son carteles y además, en su mayoría, los que se encuentran en el museo son originales. Cuéntame el origen de la feria, porque es muy bonito, el origen de la Feria de Córdoba. Efectivamente, es muy curioso, porque los cordobeses de Madrid se quedan con aquello de que el origen es medieval, las ferias de ganado medieval, etc., los mercados ferias medievales. Y sí, eso estaba ahí, pero sobre todo lo llamativo es que en determinado momento se asimila o se funde, hay que ponerlo un poco entre comillas, con otra tradición que es la que le da nombre hoy en día. Se supone que en el siglo XVII aparece en un pozo una pequeña estatuilla de la Virgen y esa agua del pozo serían curativas y por eso se la conoce al final, se le da la vocación de Virgen de la Salud o Nuestra Señora de la Salud. ¿Y tú sabes si a Julio Romero de Torres le gustaba mucho la feria? Hombre, yo creo que todo lo que fuese, vamos a decir, luz, ocioso, le gustaba a Julio Romero de Torres, por lo menos eso parece, ¿no? Bueno, a mí me gustaría que me siguieras enseñando un poco el museo, si te parece. No, 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 no. No salga la luna, no, 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 no. ¡Olé, olé! ¡Qué buena reunión! ¡Qué buena reunión, madre! ¡Qué bonito, qué bonito! Bueno, Fran y Rafa Cortés, Fernando, Rosario. Voy a empezar por las niñas, ¿vale? Vamos a empezar por las niñas. A ver, pero tú no vayas de mi lado. Rosario Vacas, ¿de dónde te viene a ti el duende, el pellizco este que tú tienes flamenco? Pues desde pequeñita, desde que te engendran tus padres con mucho arte en esta tierra y todo lo que tiene esta tierra, pues ahí va adentro, va adentro. Claro, adentro una semillita. La suerte, que te la he sabido, ¿no? Totalmente. ¿Y eres ferianta? Bueno, depende del año. Como me pillé, como me pillé un poco triste, me voy a la feria. ¿Qué recuerdos tienes tú cuando ibas con tu familia de pequeña por la feria? Pues muy bonito, porque yo tuve la suerte, mi abuelo tenía caballos y entonces pues desde pequeñita venía, me recogía con el caballo. Cuando se hacía la feria, en lo que era la Victoria, la antigua feria, que era como más cerradita, más entrañable. Y mi recuerdo pues es maravilloso, imagínate. Bueno, voy contigo, Fernando. Muy bien, guapa. Fernando Solano. Dime. Tú te has recorrido todo el mundo bailando, has bailado por todo el mundo, llevando por bandera. Queda alguna parte, pero la verdad que he recorrido, he tenido mucha suerte. Y llevando a tu ciudad por bandera, ¿qué has supuesto para ti ser embajador de Córdoba? Pues mira, a mí me ha llenado siempre de orgullo tremendo el haber estado fuera, ya no en Europa o cualquier sitio que te haya tocado. Cuando te ven por la calle y te preguntan, ¿dónde eres? Y cuando dices español, de entrada ya ponen una sonrisa. Y luego cuando le dices que eres andaluz, se agranda. Y luego muchas veces, no sabes si Córdoba la conoce o no, pero cuando digo, soy de Córdoba, y yo creo que Córdoba es una de las ciudades españolas que están más situadas en el mundo. ¿Cómo se ve el flamenco fuera de nuestra frontera? ¿Cómo lo viven los extranjeros, el flamenco? Pues mira, lo viven muy intensamente, y te voy a decir, casi más que aquí. Aquí puede ser que estén un poco habituados, y yo he trabajado muchas veces en teatros de ópera, que si por poco podían vender la escalera, la hubieran vendido lleno. Pero más allá de eso, yo creo que habría que reivindicar no lo que produce el flamenco fuera, sino que desde aquí hemos de conservar todo lo que tenemos. Pues os dejo que sigáis ensayando y prometedme que nos vemos en el Arenal, ¿vale? A ti nos vemos, a la calle guapa. A la guapa vosotros, adiós. ¡Gracias! Ya que me he venido a Córdoba para vivir su Feria de la Salud, me haría muchísima ilusión aprender a vestir de corto. Para eso he quedado con mi amiga Maribel. ¡Ay, qué bonito, qué bien monta! Me encantaría poder montar así. ¡Hola! ¡Hola! Perdón, es que estoy buscando a Maribel. ¿Sabéis dónde puedo encontrarla, por favor? ¿Aquí? ¿Allí? Vale. Muchas gracias, gracias. Maribel. Hola Natalia, qué alegría tener tú de aquí. Te he encontrado. Te he encontrado por fin. Qué sitio más maravilloso, ¿eh? Qué bonito. Bueno, yo vengo para que me expliques dos cosas, por favor. Primera, quiero aprender cómo se viste uno de corto y segunda, cómo se prepara el caballo. Pues aquí estamos, para enseñarte. Aquí estamos, aquí estamos con el caballo. Vamos a ver. Mira, el caballo, este por ejemplo, está preparado para salir montado de amazona, ¿vale? Llevaría una silla de amazona, que es una silla especial para montar las mujeres de lado, como montaban antiguamente. Sí. ¿Vale? Y luego lleva, pues, la cabezada. Estas dos son, la cabezada, pues, tiene su hierro, su bocado, para poder controlarlo, ¿vale? El mosquero, que cuando le van dando lo va moviendo y se le van quitando las mosqueras de cara. Pobrecito. Y, bueno, pues, luego los caballos los llevamos limpios, se le hacen unos peinados especiales, ¿vale? Tienen una trenza hecha, se le arreglan, se le cepilla su cola, se le pintan los cascos, se le echa una grasa de casco, una grasa especial, que venden para ellos. Sí. Y sirve, pues, bueno, primero para que estén bonitos y los demás les nutren. ¿Y el jinete cómo tiene que ir vestido de corto? Bueno, pues, mis compañeros se están vistiendo, si quieres, vamos y te lo enseño. Me encantaría, sí. Vámonos. Vámonos, vación, vámonos. Bueno, pues, aquí tenemos a Marcia Díaz José vistiendo. Muy buena, encantada, encantada. Cuéntame qué es lo que llevan, Maribel. Mira, él lleva el traje tradicional de corto de hombre, ¿vale? Y ella va vestida de amazona, que sería el traje de corto para mujer. Va guapísima. Bueno, pues, el traje se compone de los botos, llevan los dos, su botocampero. Y la falda, ¿no? A ver, ¿te puede dar la vuelta, Mercedes? Ella lleva la falda, es una falda especial, ¿vale? Tiene como una cola para poder soltársela. Y cuando monte y adopte la posición que lleva en la silla de corneta, pues, la falda no se rompa ni le resulte incómoda. Y él lleva, pues, el traje de gala de corto, que lleva los caireles, que son estos adornitos que van aquí abajo. Los caineles. Caireles. Caireles, caireles. Vale, la calzona, lleva su pañuelo, sus tirantes, su camisa, la camisa debe ser blanca de un color claro, y todos los botones abrochados, igual que ella. Y os falta la chaquetilla. Claro, ya le falta el punto final. El punto final y el sombrero cordobés, ¿no? Pues, venga, vámonos, contelo, Mercedes. ¿Cuánto puede costar más o menos, Maribel, vestirse de esta forma? Bueno, es muy relativo. Depende de la calidad, si es un traje hecho de serie o un traje hecho a mano, a medida, te puede llegar hasta los mil euros. Maribel, ¿y tú cómo te metes en el mundo del caballo? ¿Te vienes de familia? Bueno, pues, mira, mi abuelo montaba caballo, pero cuando yo nací ya no tenía caballo. Así que se ve que eso irá en la sangre o algo, porque yo desde chica, siempre que veía caballo, era papá, caballo, papá, caballo, hasta que al final me llevo a recibir clases de quitación, tenía yo siete años, y empecé a montar. Primero iba un día a la semana, montaba caballos mansitos, cada vez lo iba aprendiendo más, luego ya por fin conseguí tener mi propio caballo, y bueno, pues, de ahí hasta ahora, pues, no he parado. Y tú te dedicas a la doma de Amazonas. ¿Cómo se te ocurre dedicarte a eso? ¿Cómo te surge? Bueno, pues, cuando éramos chicas, teníamos un grupo de amigas, y en el sitio donde montábamos apareció allí una silla de Amazonas, que es una silla especial para montar a las señoras de lado, que se usaba antiguamente, y yo la vi, me llamó la atención, digo, esto yo quiero probar, ¿cómo es? La probé, me gustó, luego ya empecé a investigar un poquito de qué era ese tipo de monta, y me resultó súper bonita, súper elegante, y bueno, pues, poquito a poco, pues, fui aprendiendo, fui practicando, y hasta hoy. A mí me gustaría mucho veros a los tres montados encima de vuestros caballos, que me hiciera ahí una demostración, y veros verdaderamente ahí, en vuestro rollo. Venga, pues, vamos allá, ¿no? Venga, vamos allá. Venga, vamos allá. ¡Cuánta belleza en estos caballos cordobeses! Natalia se ha buscado un acompañamiento de lujo para seguir conociendo lo mejor de Córdoba. He venido a la feria de Córdoba con mi amiga Rosario, y un paso indispensable, antes de pisar el arenal, es probar su famosa tortilla de patata de más de 15 centímetros, y encima, delante de la mezquita. Es que más, no se puede pedir Rosario, no se puede pedir más. ¡Espérate, espérate, Jesús, por favor! Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué alegría volver a verte. Igualmente, hija, ¿qué? Que te hemos pillado ahí a puntito de darle la vuelta, ¿no? Hombre, claro, hija, nosotros, como siempre, con nuestra tortilla santo. ¡Ay, qué miedo! No se irá a romper, ¿no, Jesús? No, estamos acostumbrados ya. Tú tienes ya mucho vicio, ¿no? Hombre, llevo ya unos añillos, hombre, gracias a Dios. ¿Este negocio es familiar desde cuándo lleva...? Esto lleva abierto desde el 66. Jesús, yo sé que este negocio es súper concurrido, estás ahí enfrente de la mezquita, y por aquí han pasado multitudes famosos. Bastante, gracias a Dios. ¿Quién está por aquí? A ver, cuéntame. Hombre, han estado algunos. Sí, se pueden decir, pues, Antonio Orozco, no sé, muchos como, por ejemplo, Pastora Soler, que celebró su despedida de soltera aquí. ¿Y con Guiris, con extranjero, te ha pasado algo? Sí, bueno, al principio entré aquí, lógicamente, no tenía muy... Hombre, no es que sea muy experto en hablar idioma. Hombre, ya va poquito a poco, va uno acentuando algo más. Pero el cierto es que me pasó un caso con un chico, que, bueno, ya no está a la tapa, ¿no? Pero era venado al romero. Curiosamente, cuéntame tú, como le digo yo a ese chico, que es venado al romero. Y yo, madre mía. Claro. Claro. Y yo le dije, muchos cuernos, muchos. Y el hombre, pues, claro, anecdóticamente digo, mira, The Father of the Bambi corrió mucho. Digo, uy, este es muy vegetariano. Vamos a darle la vuelta a la tortilla, ¿no? Venga, voy a dar la vuelta. Vamos a darle la vuelta a la tortilla. Vamos a darle la vuelta a la tortilla. Bueno, normalmente ahora se me cae, pero bueno. ¡Ahí está! ¡Ole! ¡Ole, ole! Y muchas gracias, gracias. Ay, nos vamos a disfrutar. Ay, cuánta alegría, Jesús. Gracias. Gracias a ustedes por venir aquí. Vamos a probar la tortilla, que tiene que estar muy buena, tiene una pinta maravillosa. Hay una cosa que es muy de Córdoba y muy de la feria, que es el sombrero córdobés. Total. ¿Tú me acompañarías a ver cómo lo fabrican, cómo se elabora? Sí, Rosario. Aquí, tortillas, sombreros, vamos que nos vamos. Vámonos, venga. ¡Vámonos! Hola, Mario. Buenas. Qué bonita tienda, ¿eh? Qué bonita. ¿Cuánta solera hay aquí? Pues sí, solera gracias a los años que llevamos ya. Son 116 años. Sí, porque uno entra aquí y esto destila historia, ¿no? Sí, historia, ten en cuenta que se ha pasado una guerra civil, se pasó la Segunda Guerra Mundial, incluso la peste quina, que se cargó el mundo del caballo y no pudo con nosotros. Nada va a tumbar, ¿no? Seguimos con nuestras puertas abiertas aquí, con nuestro sombrero y nuestra artesanía. ¿Tú qué generación eres entonces? Yo soy la cuarta, yo soy sobrino bisnieto del fundador, don José Rusi. A mí me gustaría verte con las manos de la masa, ver cómo trabaja un artesano y ver cómo se hace un sombrero y todo el proceso. ¿Podría ser? Sí, se puede. Sí, nos vamos a tu taller. Bueno, vamos al taller. Bueno, a ver, cuéntame, ¿cómo es el proceso? Un poquito así, por encima, para que nos enteremos los mortales. El proceso del sombrero cordobés, de la elaboración. Pues, mi inicio es un casco de 280 gramos de pelo de conejo o liebre, 100%. Entonces, a base de aplicarle agua y vapor muy caliente, esto se afloja y ahora ya es cuestión de coger la horma dependiendo del encargo del cliente, de su medida y de su encargo. ¿Todavía estabas en un sitio así, antes de un taller como este, Rosario? Estaba en diseñadores de moda y tal, sí, pero esto es que es increíble, es un mundo, es un mundo. ¿Y eso de ahí una plancha? Estas son las planchas con las que se trabajaba antiguamente, esto es de hierro, todo macizo, esto era todo sobre un calderín de gas y a base de estar siempre caliente es como se planchaban y aparte se generaba el vapor para manejar el sombrero. A mí me gustaría, Mario, que me prestara un sombrero cordobés para poder yo llevármelo y ponérmelo en la feria. Eso no hay problema, pasamos a la tienda y vamos a buscar uno. Vamos a ver cuál me queda porque yo la cabeza la tengo grande. Vamos a probar este, ¿qué tal te iría? Este te tiene que venir bien y con este no, no equivocamos, puede ir con cualquier prenda. ¡Qué guapa, Natalia! Creo que ya estás lista para irte a la feria. Mientras tanto, en Córdoba, Natalia ya está lista para el gran alumbrado de su portada. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Que este es el botón del alumbrado de la feria de Córdoba! ¿Está mirando a él? ¿Está mirando a nadie, no? Si lo aprieto, yo enciendo yo sola la portada y... Es que además la feria de Córdoba tiene este año 55.000 bombillas. Encender eso yo sola no voy a abrir subidón, ¿no? Yo voy a probar ahí. Pero vamos a ver, Natalia, chiquilla, ¿dónde vas? Aquí estoy una persona encargada para ello. Que además, esto nos va a hacer una bronca que nos vamos a morir. Vámonos para allá que hemos quedado con Rosario. Con la ganancia que yo tenía, hemos cortado el rollo. Bueno, otro año será... Y claro, ahora hazme la pelota. Vámonos. Bueno, venga. ¡Vámonos! Sí, señor, sí, señor. Es preciosa. ¡Es preciosa! ¡Pombre Rosario, chiquilla! ¡Rosario, Rosario! ¡Ay, dale, querida, mira! ¡Los tres reunidos! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita la fachada! Una duda, Rosario, porque la portada está preciosa, pero siempre está dedicada a la mezquita. Claro, es nuestro gran monumento de la ciudad, nuestro referente, ¿no? Y entonces, qué maravilloso hacerlo con nuestra mezquita catedral. ¿Esto cuánto mide? Porque yo lo veo muy alto. Pues mira, realmente mide 45 metros de altura y 73 de longitud. Es decir, la altura es como si fueran 15 plantas de un edificio. ¿Rascacelos? Bueno, más o menos, más o menos. Tenemos ahí nuestro pequeño rascacelos. ¿Y cuántas casetas hay este año en la feria? 98 casetas. Que como tengamos que bailar en todas... ¡Madre mía! Bueno, Natalia, Fernando, que me tengo que ir, por favor, pasaros los vio y disfrutar de estas ferias. Y hasta luego. ¡Chao! ¡Chao! Fernanda, a mí me gustaría ahora probar algún plato típico cordobés, algunos platillos de aquí, ¿qué es lo que pega? Pues mira, se me ocurre que nos vamos a ir a la caseta de la judería, que nos van a tratar de lujo allí. ¿Te parece, cariño? ¿Sos amigos tuyos? Muy amigos, muy buenamente. Vámonos a la judería. ¡Vámonos a la judería! ¡Vámonos a la judería! ¡Vámonos a la judería! ¡Vámonos a la judería! ¡Vente, Fernando, que aquí hay una mesa! ¡Vámonos a la judería! ¡Qué suerte, menos mal! ¡Buenas noches! Muy buenas noches. Muy buenas, chicos. Hola. Os voy a traer algo típico de Córdoba, un flamenquín, un salmorejo, que os va a quitar el sentido. Eso, eso, eso es lo que queremos. Muy bien, muy bien. Gracias, guapa. Oye, este flamenquín es el auténtico Córdoba, ¿no? Pues yo diría que sí. ¿Cuánto tiene que medir un flamenquín Córdoba? ¿Cuál es la medida estándar? Pues mira, si tiene su medida, que son 18 centímetros aproximadamente. ¿Más o menos, sí? Más o menos, sí, sí. Tú que eres un hombre viajado y de mundo, tú no tendrás un metro por ahí. Mira, me quito. Dios mío, Dios mío. Pero vamos a ver qué pasa. Ese es un hombre moderno, contemporáneo, del siglo XXI. Es importante salir con metros. Tú imagínate, si sales sin metros, ¿qué es lo que te puede pasar? Pues mira, este está muy bien, pero le sobran aquí para el vecino. Este tiene 26 centímetros. Este es que es... XL. ¿Qué es lo que tiene que llevar de ingrediente? Tienen que llevar... A ver. A ver, yo me la pongo. ...su buen filetito de cerdo. Muy bien. ¿Vale? Sí. Su jamón. Bueno. Si lo tienen macerado en vino, pues tampoco está de más, porque le da ese toque y ese aroma. Qué bien, buena idea. Y luego, pues nada, su pan rallado y frito, por supuesto. ¿Buen aceite? Aceite de oliva. Eso, y limpito y aceite de oliva viril. Y el salmorejo, que tiene también... Sí, está de más. Está buenísima. ¿Qué es lo que no le debe faltar al salmorejo cordobés, que es fundamental? Como en cada comida que prepares, lo fundamental son los productos básicos, que tienen que ser de gran calidad. Entonces, un buen tomate, rojo, mientras más rojo, si no está rojo, no pasa nada, pero no tendría ese color, ¿no? Un diente de ajo, por supuesto, el aceite de oliva, un poquito de sal, y fundamental, el pan de telera. ¿Ah, pan de telera? Sí, aquí en Córdoba le llamamos de telera, que el pan es con la corteza dura y que tiene la miga bastante miga y así una miga bastante consistente. Un pan asentado, que dicen en otro sitio, pan cateto, ¿no? Exactamente, un pan cateto, aquí se llama el pan de telera. Calla, Fernando, por favor, que hay que comer. Venga, vamos al lío, toma tu cucharita, cariño. Sí, vale, venga, gracias. Toma, esta para ti. Vamos a probar el salmón primero. Ah, pues vamos allá, ¿no? Vamos allá. Sí, compañero. Hay que mirarse. ¿Cómo te estás poniendo, Natalia? ¿Cómo te estás poniendo, Natalia? ¿Dónde estará la caseta de la Castañuela? Es que he dado 3.000 vueltas y nada, no doy con ella. Bueno, menos mal que he conseguido un mapa, porque claro, es que este año en la Feria de Córdoba hay 98 casetas. Es normal que una se haga un lío. A ver si con el mapa me oriento un poquillo. Vamos a ver dónde estoy. Yo estoy aquí. Venga, vente. Yo te llevo. Vente conmigo. Que éxito estoy teniendo yo en Córdoba, ¿no? Solo se me acercan niños guapos. ¿Se la pone el vestido? Yo qué sé. La cuestión es que la fiesta continúa. Y ahora he quedado con unos amigos que hacen un flamenquito del bueno, como ellos dicen. Vamos para allá, guapos. Vamos. Vamos, hija. Bueno, pues la caseta que buscas está. Disfruta la preciosa. ¿Se va? ¿Se va? A ver si mañana, por ejemplo. ¡Teo! ¡Teo, qué alegría encontraste! ¡Qué alegría! ¿Teo, estoy bien? Yo muy bien. ¿Y tú qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué es lo más bonito para ti de la Feria de Córdoba? ¿Qué es lo mejor? Pues precisamente eso. Que quizá, aunque hay mucha gente que preferiría que haces en su caseta, aquí, al ser la mayoría de las casetas abiertas, al menos la mayor parte del tiempo, pues es común que la gente vaya y venga de una a otra y ve gente muy distinta. Me voy a mezclar, porque he quedado con el grupo Cosita Buena, estoy buscándolo y ¿Tú sabes dónde pueden estar? Pues precisamente, están por allí. ¿Están por allí? Pues venga, pues teo, sigue disfrutando. Muchas gracias. Muchas gracias. Adiós. Adiós. ¡Felicción a Natalia! ¡Viva la Feria de Córdoba! ¡Felicción a Natalia! 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 sois todos? De Córdoba, de la cabeza a los pies. ¿Cómo se os ocurre esta idea tan bonita de formar vuestro grupo? Pues ya hace ya unos 13, 14 años, nos juntábamos los sábados de tardecitas, íbamos a comer, se acababan los amigos de la guitarrita, tal, y dijimos un día, oye, ¿por qué no, en vez de hacerlo para nosotros, montamos una fiesta y la hacemos para la gente? Fue súper bien, y dijimos, oye, pues vamos a seguir, y una cosa lleva la otra y al final. Yo sé que ahora mismo, por ejemplo, sois la banda sonora de la fiesta de buen flamenquito de Madrid. ¿Eso cómo se consigue? Tenemos la suerte de pertenecer a Andalucía, o sea, nosotros llamamos la marca Andalucía a Madrid. A mí me gustaría escucharos, por favor, ya que estoy aquí y bailotea un poquito. Que han dado con las sevillanitas, ¿no? Por favor, por favor, por favor. ¡Vamos ya! ¡Vamos! Y se ilumina, brillan los ojos de la gitana de Andalucía, el arena por las noches de luces se ilumina, y te llena de vida, todo hermoso, es canta y baile, alegría. Vente conmigo a la feria, la feria mía, de mil colores, cuando llega mayo Córdoba mía, de mis amores, la luna ya se posa y en sus balcones. ¡Ole! ¡Que viva la feria de Córdoba! ¡Viva! ¿Qué estará haciendo Natalia en la feria de Córdoba? ¿Bailar? ¿Comer salmorejo? ¿Natalia? ¡Corre por la carretera! ¡Venga, hombre! ¡Corre! ¡Que tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Ojú, que eres más lento que el teletexto! ¡Corre! 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 ¡Venga! ¡Nada! ¡Nada! ¡Ha llegado el último! ¡Ay, de verdad! Bueno, muchas gracias, muchas gracias. ¡Perdone! ¿Me puede decir dónde está la caseta de Loma de Campo, que no estoy de aquí? ¿Por allí? ¡Gracias! ¡Ay! ¿Dónde está la caseta de Loma de Campo? ¡Estoy perdida, total! ¡Vámonos, guapa! ¡Que yo te llevo! Estoy teniendo un éxito. Yo en la feria de Córdoba... Claro, como estoy con el sombrero Córdoba, digo yo que algo hace. Bueno, lo importante es que yo me lo pienso pasar en grande. Además, he quedado con Miriam Montes, una artista de aquí, de Córdoba, de la Tierra. Que, por cierto, creo que la estoy escuchando ahora. Sí, sí, es ella. Oye, muchas gracias por acompañarme, guapo. ¡Gracias! ¡Adiós! Cuéntame, ¿cómo estás viviendo la Feria? Pues mira, la verdad que la estoy viviendo a tope porque es una feria maravillosa, ya empezando desde la portada que tenemos bonita, de su gente, de todas sus cosas, sus caballos, sus mujeres cordobesas guapas. Vamos a hablar de ti, esto del cante. ¿Tú cuándo empezaste a cantar? ¿De chiquitilla o qué? Pues mira, la verdad que no, que mi cante empezó bastante más tarde. Yo empecé con 17, 18 años, que me dio la vena por un director mío, un profesor mío del instituto. Y bueno, le gustaba, me escuchó canturrear algo y me dijo, pues, ¿tú tienes papá flamenco? Digo, sí, digo, bueno, vamos a intentarlo. Es una suerte dedicarse a la pasión de una, ¿no? La verdad que sí, encantada de seguir pudiendo darmearte por todos lados y que la gente siga disfrutando. Mucho futuro y mucho presente, guapa. ¿Qué pasa, qué tal? Mira, te presento, Pepe Zapata, el presidente de la Asociación Cultural de Doma de Campo. Un placer, caballero, siéntese. Muchísimas gracias por estar en la caseta. Hombre, que estamos nosotros, gracias a ti, Pepe. Se ven muchos enganches y muchos caballos por aquí, por la feria. Hombre, claro, fundamentalmente. Córdoba, date cuenta que es el capital mundial del caballo. Entonces, por tradición, el mundo del enganche y el mundo del caballo en la feria de Córdoba es fundamental. Yo quiero que me hables del desfile de enganche, que no me lo quiero perder. El desfile de enganche, bueno, el próximo ya prácticamente va a comenzar, donde hay aproximadamente unos 30 enganches, todo de tradición, enganches muy, 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 muy antiguos, con muy detallados, con unas maderas que hoy en día ya no existen. Pepe, a mí me gustaría dar un paseíto en coche de caballo con alguno de tus compañeros, contigo. Lo tenemos el coche a disposición y además de un amigo nuestro, que se llama Manolo Guerrero. Pepe, pues vámonos en busca de Manolo, ¿no?, para darse paseíto. Venga, pues vámonos en busca de Manolo. Venga, Midian, te dejamos que tienes que cantar. Venga, cariño, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hombre, que bien acompañada viene. Ha visto yo que tengo muy buen ojo, yo siempre he tenido muy buen ojo. ¿Cómo te lo está pasando la feria, Martín? Pues me lo estoy pasando fenomenal, estamos echando un día de feria maravilloso, ven muy bien acompañada de muchas amazonas y jinetes y no está siendo muy buen tiempo, así que genial. Pues yo también voy a disfrutar mucho, porque sabes que me voy a ir con Pepe a dar un paseíto en un coche de caballo. Pues nada, es maravilloso, mejor compañía imposible y aquí en la feria es estupendo. Ay, guapa. A disfrutarla. Venga, igualmente, adiós. Venga, adiós. Pepe, este es un enganche de los tradicionales, ¿no? De los antiguos. Bueno, este es un enganche antiguo, ¿vale? Entonces, bueno, el tiempo atrás, fundamentalmente, a la feria de ganado, a la feria de los pueblos y de las ciudades, venían tradicionalmente mulos, ¿vale? Y a continuación empezaron a venir caballos, ¿no? Vale. Entonces, nosotros estábamos en un enganche de mulos, comodísimo, ¿vale? Antiguo y, bueno, la verdad que es un lujazo poder pasear en un coche como este, ¿no? Pues vamos a disfrutar del enganche de los mulos y de tu compañera. Yo creo que sí. Y nosotros encantados con que estéis vosotros aquí. Y hace un día precioso. Tú sí que sabes disfrutar, Natalia.